Ya, chino veneno broda, ok, hoy corono como Pablo, sin vender el alma al diablo, la ambición está en los fardos, mi flow y par de vocablos, mucho aguardao, estamos activao, wow, todo al locao, con par de maldito y su glock silencia, en cada punto ya se ha coronao, todo registrao, ya no está guardao, corono como Pablo, mi gente escuchao, recordando ha caído, firme estamparao, con chapas destapao, he reído y llorao, brindando con los míos por todo lo que hemos ganao, la maldad está en candela, niño fuga a la escuela, jugando a hacer calles, soñando con cocuyuela, llora madre y abuela, por lo que pasa afuera, mientras su hijo disfruta entre put y balacera, la loquera que está activa, siempre ha sido igual, noche buena llega y par de malos pues se van, delinquiendo por gustos otros para llevar el pan y que la mesa que se llena con tal rap a pam pam, yeah, ok, diversos estilos mi gente, chino veneno bro, en el dos cero dos cero, ok, hoy corono como Pablo, sin vender el arma al diablo, la ambición está en los bardos, mi flow y par de vocablos, mucho aguardao, estamos activao, wow, todo al locao, con par de maldito y su glock silencia, en cada punto ya se ha coronao, todo registrao, ya no hasta guardao, me gusto contar dinero, salirme de estar en cero, gasta plata en putero, cogele amor al dinero, gastar en lo que yo quiero, solo fino al cenicero, que el Johnny sea la roca, pa brindar con verdadero, entre tardar juego, pero no tan tarde pa lo que yo quiero, el respeto está ganao, y no paraje este tintero, es prender fuego, en cada push line que doble pego, bendiciones pa lo mío, seguiremos dentro del juego, siempre slow low, robando el show, bro, como en los tiempos de antes, tengo junto a Don, seguiremos bandolero, calla al callejón, pero sin dar break a la rapa que se atraso, yeah, chino veneno broda, diverso estilo, aguja gente, se viene fuerte, hoy corono como Pablo, sin vender el arma al diablo, la ambición está el lofardo, mi flow y par de vocablos mucho ha guardao, estamos activao, wow, todo al locao, con par de malditos y su blog silencia, en cada punto ya está coronao, todo registrao, ya nada está guardao, now, yao, chino veneno bro, 2020, diverso estilo, ok, imposible de entender, de cero a cien, mi bro, de cero a cien.